Si es cuestión de confesar, no se prepara el café y me entiendo tampoco Creo que alguna vez fue un fiel, fue mal hasta el marqués, jamás uso reloj Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de 10, ni me baño los domingos La verdad es que también, yo no me besarme, sobre todo cuando es frío De enmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien Y si no sé que el sol llene para la lluvia caer Y cada día que pasas uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable Siempre supe que es lo mejor, cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al reino se respira No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco muy bien Y si no sé que el sol llene para la lluvia caer Y cada día que pasas uno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable No hablo Siempre supe que es lo mejor, cuando hay que hablar de dos Siempre supe que es lo mejor, cuando hay que hablar de dos Pasar por una misma